Hola clase, buenas tardes. Habla la profesora B y hoy vamos a hablar sobre los participios pasados como adjetivos. Past participles when they're used as adjectives. Entonces vamos a ver un poquito repasando los participios pasados. Ustedes ya lo vieron en los tiempos compuestos. En inglés terminan en id, como play, played, talk, talked, ¿verdad? En español, si es en ar, termina en ado, y si es er y er, termina en ido. Entonces hablar sería hablado, comer, comido, salir, salido. Entonces se quita la raíz y luego se agrega ado. ¿Ven? La a tiene a, e, i, er, ir tiene i. Entonces comido, salido. Por ejemplo, el verbo caminar sería caminado, vivir, vivido. ¿Cómo sería el verbo beber? Beber sería bebido, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tienen que prestar atención, hay unos participios pasados que tienen acento en la i, ido. Y tienen que ver con los participios pasados de er, ir, que terminan en er, ir. Y que tienen, terminan en a o e o o en la raíz. Ven aquí a, e, o en la raíz. ¿Ok? Entonces tiene un acento en la i, en ido. Sería caído, creído, leído, oído, reído, sonreído, traído, ¿verdad? Entonces tiene acento en la i. Entonces los que terminan en la raíz a, e, o, ¿verdad? A, e, o, tienen ido, porque terminan en ere y eres. Entonces tienen que recordar los que tienen acentos. Luego hay verbos irregulares en el participio pasado que sería abrir, sería abierto, decir dicho, hacer hecho, romper roto, describir, descrito, escribir, escrito. So anything that has escribir on it, like describir, transcribir, ok? They would have transcrito, descrito, escrito. Tenemos muerto, poner, puesto. Resolver, resuelto. Volver, vuelto. Y todos los que tienen volver, ¿verdad? Como devolver, devuelto. Devolver is to return objects, and volver is to return, you know, the person returning or the car returning, ok? Entonces serían los irregulares que necesitan memorizar, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once verbos, más o menos. Ahora los usos, como adjetivos. So participles are used as adjectives in Spanish. Se usa frecuentemente con el verbo estar para describir una condición o estado o resultado de una acción. Por ejemplo, la puerta está abierta. Ven, usamos mucho el verbo estar. El libro está abierto. Las puertas están abiertas y los libros están abiertos. Entonces depende del sustantivo. Sustantivo es noun, ¿verdad? Si es masculino plural, abiertos. Si es femenino plural, abiertas. Entonces el participio pasado cambia a femenino, masculino, singular, plural, dependiendo del sustantivo que modifica. So the past participio changes based on the noun that is modifying, ¿verdad? If it's singular or plural, if it's feminine or masculine. Entonces se usa con otros verbos también. Nosotros tenemos la casa preparada. We have a prepared house. Yo tengo la cena hecha. I have the dinner made. Hay muchos lugares cerrados. There are a lot of closed places. Entonces, como son los lugares, cerrados sería en masculino plural. Entonces, tiene que ver con el sustantivo que modifica. It has to match with the noun that is modifying. Entonces aquí, la tienda está, ¿cómo sería clase? Ah, abierta. Porque es femenina, ¿verdad? Y es irregular. Entonces tiene que memorizar todos los irregulares. No puede decir abrida. No, tiene que ser abierta. Yo tengo muchos libros escritos, por ejemplo. A ver, ustedes traten de hacer 3, 4, 5 y 6 en su casa y regresan. Hacen una pausa y regresen y vean las respuestas. Ok, aquí están las respuestas. Comprados, boletos. La ropa está lavada. Los cuartos están ordenados. Y las niñas están perdidas. Ok, entonces se usarían perdidas, niñas, ordenados, cuartos. Ven cómo tiene concordancia, agreement, concordancia. Ok, y aquí hay algunos ejemplos. El cuarto, debería decir cuarto acá. ¿Está ordenado o desordenado? Uh, está ordenado, ¿verdad? El cuarto. Las tiendas, ¿están cerradas o abiertas? Están cerradas, ¿ah? Cerradas. Los platos, ¿están rotos? Sí, los platos están todos rotos, ¿ah? No rompidos. Se dice rotos, ¿ah? Es irregular. ¿Qué está roto aquí? Oh, es muy triste, ¿ah? El corazón está roto. ¿Qué está escrito aquí? Está escrito español. ¿Para qué está puesta la mesa? Está puesta la mesa para una cena con la familia o para una cena de acción de gracias, ¿verdad? Muy bien. ¿Las maletas están hechas? Sí, cinco maletas están hechas, ¿ah? Y cinco mochilas, ¿ah? ¿Están hechas las camas? No, no están hechas las camas, ¿ah? The beds are not made. Uh-huh. ¿Y están preparados los tamales? Sí, están preparados los tamales de pollo, ¿ah? Con salsa verde. Entonces, sigan practicando con el libro, ¿ok? Adiós.